En Misiones, Crucero del Norte recibía al Tiburón, quien formaba con Campodónico, Villalba, Figal, León, Quiles, Ventacur, Trejo, Miranda, Montserrat, el Pepe San y Espinosa. La primera situación le iba a tener el Pepe San por acá por allá, iba a dar un pase para Montserrat, le quedaba media picando, derechazo y a cobrar. Primera situación de esta noche media lluviosa de los 16 minutos, Aldo Sibi empezaba ganando el partido por 1 a 0. El ex independiente llegaba a su tercer gol en este torneo de primera. Más situaciones en Misiones, gran pelota le ponían a Quiles, iba hasta el arco y el arquero Reddy con una muy buena tapada y luego de un segundo cabezazo se quedaba con la bocha. Atacaba Crucero del Norte, la pelota pegaba en el palo, el rebote lo sacaba muy bien Campodónico. Vemos cómo festejaba el capitán como un gol. Vamos a ver nuevamente la repe porque la verdad fue una atajada extraordinaria. Atención, Colcera se la daba a la pelota a Álvarez por acá por allá, nuevo pase para Silva, Silva se la deja para Ávalos con un giro medio extraño y poco ortodoso. Clavaba el empate a los 38 minutos casi. Crucero del Norte y Aldo Sibi estaban empatando 1 a 1. Ávalos llegaba a su cuarto gol en este torneo de primera. Ya no íbamos al entretiempo cuando la pelota le quedaba a Espinoza derechazo y el tanque no te perdonaba, recibía, se acomodaba, encontró el hueco y a cobrar. Aldo Sibi le estaba ganando momentáneamente al conjunto misionero por 2 a 1. El 7 llegaba a su segundo gol en este torneo de primera. Pelota para Crucero del Norte, más precisamente para Colcera, centro para Ávalos, quedaba solo en el segundo palo. Entre dos defensores no pudieron cabecear la bocha y el 9 goleador marcaba nuevamente el empate transitorio. Ávalos, quinto gol en este torneo de primera. Cambios en Aldo Sibi, Mensegués y Vargas adentro, Montserrat y el Pepe Sand afuera. Atacaba por el sector izquierdo Aldo Sibi, con Trejo por acá por allá se tomaba todo el tiempo del mundo, entraba al área. Pase para el rayito, Mensegués recibió como Pancho en su casa. Abrió la pierna y con gran categoría se la puso en el ángulo más lejano al arquero Reddy. El rayito Mensegués llegaba a su tercer gol en este torneo de primera. Aldo Sibi le ganó al Crucero del Norte por 3 a 2. Aldo Sibi recibió a San Martín de San Juan. Y vamos a ver la primera situación del equipo visitante. Vemos como Campodónico daba un manotazo, casi la metía adentro y luego de un par de bloopers la tiraban al córner. Otra vez por el sector derecho atacaba a San Martín. La pelota le iba a quedar a Figueroa, esta se le iba a dar a González. Por acá por allá iba a dar el zurdazo. Campodónico se la esperaba un poco más abajo la bocha. La pelota entra igual, 25 minutos casi de partido. El conjunto visitante le estaba ganando a Aldo Sibi por 1 a 0. Daniel González, tercer gol en este torneo de primera. La pelota la tenía al 2 a 0 a 38 minutos. Gran taco se la llevaba por delante. Monserrat le afanaba la pelota. La pelota pegaba en el lateral del arco. El Pepe Sanz, ya estamos en el segundo tiempo. Se le levantaba, la bajaba con la cabecita. Luego la mataba con el pie. Yis metió ese tremendo golazo. Ardente no pudo hacer nada. Vemos como el Pepe se echa a una pequeña cumbia. Vemos acá como la pelota le llega al Pepe Sanz. Se le va muy alta, la baja con la cabeza y la mata con el pie. Pepe Sanz, segundo gol en este torneo de primera. Cambios en Aldo Sibi, Lamberti, Mensegués y Vargas adentro. Sanz, Bentacur y Monserrat afuera. Lamberti, pase para Vargas, le iba a pegar un zurdazo. El arquero ardente salvaba al conjunto visitante. Vamos a ver nuevamente en la repe como la pelota le pega en el codo. Luego en el palo y se salvaba el conjunto sanjuanino. No hubo tiempo para más. Empate en Mar del Plata por 1 a 1. Nos vamos para Sanz, donde Arsenal recibe a Aldo Sibi. Campodónico, Villalba, Figar, León, Quiles, Bentacur, 3 con Monserrat, Miranda, San y Espinosa, los 11 del conjunto marplatense. Monserrat, la recibe derechazo, Limia, salvaba una extraordinaria bocha, no lo podía creer el 15. Salía jugando Arsenal, la pelota del Lolo Miranda para el Pepe Sanz, así es, los tomó por sorpresa. No sabemos si fue el resultado de la presión de Aldo Sibi o un error a la salida de Arsenal. La cosa es que el conjunto marplatense le estaba ganando a Arsenal por 1 a 0. Pepe Sanz, tercer gol en este torneo de primera. Pelota para Monserrat, hace una pausa, se le da a Espinosa, mano a mano con Limia. No sabemos qué quiso hacer y el arquero lo duerme. Ya se terminaba el primer tiempo, la pelota para Flores, derechazo, Campodónico, firme poniendo las manos, salvaba al conjunto visitante. Vargas y Menseguet adentro, Sanz y Monserrat afuera. 81 minutos, vemos cómo a Ventacur se le soltó la cadena. Tremenda patadita metía y obviamente iba a haber la tarjeta roja. De ese centro venía esta situación para Arsenal. Vemos por acá, por allá no la podían despejar. Terminaban tirándolo lejos a la bocha. Pelota para Valencia, por acá, por allá. La última se jugaba el conjunto local. Pelota para Muñoz, zurdazo, muy arriba iba la pelota y claro, se tomaba la cabeza el 39. Aldo Sibi le ganó 1-0 a Arsenal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!